Hola a todos, soy el Jedi Gris, y hoy os voy a hablar de un tema que puede que traiga polémica. Durante estos últimos años hay una cosa que he ido pensando y hoy la voy a decir. ¿Qué coño está pasando con los superhéroes? Me explico. Yo no soy de leer cómics de superhéroes, pero sí que me gusta la temática. De hecho, la primera película que fui a ver al cine con unos 5 años fue Spider-Man, la primera, la de 2002. Unos años más tarde, todos los superhéroes que conocía eran Superman, Batman y el mismo Spider-Man. También oí hablar de los 4 Fantásticos, aunque nunca me llamaron la atención. Luego vi la primera de Iron Man, y me gustó bastante. Y también vi la primera de los X-Men, que me decepcionó. Pero bueno, estos son cosas muy subjetivas, y no os vengo a hablar de esto. De lo que vengo a hablaros en este vídeo es de la cantidad inmensa de películas de superhéroes que hay hoy en día. Yo soy un poco empanado, ¿vale? Pero he estado recopilando información y mirad. En el 2000 se estrenaba X-Men, la primera película de superhéroes del siglo XXI. Luego vino Spider-Man en 2002, Daredevil en 2003, Catwoman y Hellboy en 2004, los 4 Fantásticos en 2005. La nueva saga de Batman empieza en 2006 con Batman Begins, Ghost Rider en 2007, Iron Man y la segunda de la nueva saga de Batman en 2008, y por último Watchmen en 2009. Hasta aquí la cosa bastante tranquila, ¿verdad? Pero no hemos contado las secuelas y los spin-offs. Blade 2 llegaba en 2002, X-Men 2 en 2003, Spider-Man 2 y la tercera de Blade, llamada Blade Trinity en 2004, Electra en 2005, la tercera de los X-Men y el regreso de Superman en 2006. En 2007, una de los 4 Fantásticos llamada Rise of the Silver Surfer y la tercera de Spider-Man. En 2008, la segunda de Hellboy y una nueva saga de Hulk y otra más de los X-Men en 2009. Lo fuerte empieza a partir del 2010. Atentos, mis queridos Padawans. En 2010, Marvel lanzó Iron Man 2. En 2011, la misma Marvel lanzó Thor y Capitán América, el primer Vengador. También se estrenaba ese mismo año X-Men, primera generación y Green Lantern. Eso supone un total de 4 películas ese año. En 2012, se estrenaba Los Vengadores, una película que unía superhéroes como Iron Man, Thor, Hulk y el Capitán América. También se estrenaba ese año la última película de la nueva saga de Batman y Amazing Spider-Man, el reinicio de una nueva saga. En 2013, salía a la luz un nuevo reinicio de la saga de Superman, llamada El Hombre de Acero. Marvel ese mismo año estrenaba la tercera de Iron Man y otra de Thor. Y también salía a la gran pantalla una película llamada Lo Bezno Inmortal. En 2014, salía el cine Capitán América, El Soldado de Invierno, otra película llamada Guardianes de la Galaxia, Amazing Spider-Man 2 y otra de los X-Men. Y en 2015, se estrenaba una secuela de Los Vengadores, Anti-Man y un reboot de Los Cuatro Fantásticos. Este 2016, se han hecho 7 películas de superhéroes. Repito, 7. Batman contra Superman, Escuadrón Suicida, Capitán América Civil War, Doctor Strange, Deadpool y otra de los X-Men llamada Apocalipsis. Apocalipsis es el que está viviendo esta clase de películas. Mira que me gustan, pero es que son demasiadas. Entre Marvel, DC Comics y la Fox, están acribillándonos con historias de superhéroes cada vez más parecidas y con menos sentido. Pensadlo un momento. En estos últimos 6 años, se han hecho hasta 26 películas de superhéroes. Y ya no os cuento las que hay por venir. Solo os diré que hasta 2020, entre las de Marvel y las de DC Comics, ya hay programadas 19. 9. De momento. No sé qué pensaréis vosotros. Mi opinión es que son demasiadas. Y viendo sus argumentos, creo que cada vez se las curran menos. ¿Para qué? Si es un éxito asegurado. Eso es todo. Decidme qué pensáis vosotros en los comentarios. Y no olvidéis que podéis seguir todos mis pasos en Twitter, Facebook y este mismo canal. Se despide el J.D. Gris. Y no olvidéis. ¿Va qué?